El surrealista momento de las fiestas de Alcorcon 2022 en el concierto de Omar Montes. Las fiestas de Alcorcon 2022 han sido un completo éxito, y unas de las mejores que se recuerdan, como se puede observar en los ambientes festivos de los conciertos y el resto de actividades. En concreto, el de Omar Montes fue el más solicitado, aunque la parte negativa es que muchos de los que acudieron no fueron de la propia ciudad, por lo que muchos alcorconeros tuvieron que quedarse fuera. Más de 5.000 personas se congregaron en el Auditorio Paco de Lucía, para escuchar al cantante de Carabanchel, cuando sucedió algo completamente surrealista. Omar Montes decidió sacar a rapear a Robledo, aunque no fue el único, ya que para la batalla de gallos también escogió del público a alguien aleatorio y ese fue un joven, Félix Sánchez. Parece que no fue el cantante quien se llevó el protagonismo por una vez, ya que este vecino, Félix Sánchez, tuvo la brillante idea y sobre todo ingenio de tirarse unas barras delante de 5.000 personas para llevarse el aplauso y júbilo del público. El joven calificó este momento como flipante, y sin duda se quedará en su memoria para siempre.